Una plataforma bajo el puente de la Unidad Nacional le permite a 26 obreros retirar el material oxidado que tienen las bases para reemplazarlo por uno nuevo. Se está trabajando en los dos puentes originales, en los que están en operación desde el año 1970. Es un contrato que tiene un costo aproximado de 3.400.000 dólares y que concluye ahora en el mes de julio del 2012. Con agua a presión lo dañado sale y los ingenieros comienzan a recubrir. Ponemos un inhibidor que es un material, un químico específico que protege a la barra en un tiempo corto de aceptar nuevamente problemas químicos de oxidación. Luego viene la tarea del relleno, del relleno de la caja, de la demolición efectuada. Estos trabajos de mantenimiento van a prolongar la utilidad del puente en 40 años más. Pese a los trabajos, el complejo de puentes de la Unidad Nacional seguirá abierto en su totalidad. Henry Avelino, Gama Noticias.